Ahora vamos a hacer el ejercicio con las escaleras vinculadas a un nivel superior. Para eso tengo aquí ya definido un hueco, es un hueco mínimo, el típico hueco que a veces dejamos en una escalera de una vivienda de interés social, que sería de 2 metros por 2.80, voy a configurar mi escalera, le voy a ocupar la opción de barandilla derecha, el trazo lo voy a hacer sobre el lado izquierdo y voy a modificar aquí la vinculación de pisos, la voy a adaptar yo aquí a que se vincule al piso superior, que en este caso sería el piso 1, automáticamente va a cambiar aquí el factor, está diciendo que se va a separar del piso superior menos 0.50, lo voy a poner aquí en 0 para que quede a ras, ahí está, y eso va a ser lo único que voy a adaptar. Ahora bien, le voy a dar un clic en esta parte, al muro y voy a comenzar a trazar mi escalera. Le doy otro clic aquí en la esquina, luego en la siguiente esquina, y finalmente remato, y voy a rematar hasta acá. Le doy otro clic, y ya quedó. Si se dan cuenta, es una escalera mínima, el programa la hizo sin ninguna restricción, en este caso. Solamente les voy a hacer una observación, y se refiere al desarrollo de, en este caso, los escalones en los rellanos. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera yo adaptar aquí el rellano, le diría yo clic en esta parte, para que ahora fuera, tuviera un, una transición, tomando en cuenta, un tipo de giro, compensado con ángulos iguales, le doy un clic, el programa se va a negar a hacerlo. Ahora me voy al siguiente, la siguiente opción, que es un tipo de giro, compensado con huellas iguales, le doy otra vez clic, y también se va a negar a hacerlo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, si recuerdan ustedes, cuando se genera, una transición, de giros, las escaleras se generan a través de un trazo, que muchas veces está de manera externa, a lo que sería, en sí, la estructura de la escalera. Es decir, el trazo del giro se va a generar, con unos puntos de giro, externos aquí, a lo que sería el contorno de la escalera. Al tener, muy limitado, en este sentido, este diseño, el giro, no permite al programa desarrollar, adecuadamente, el desarrollo, de los giros, con huellas iguales, o, con huellas, con ángulos iguales, por lo tanto, el programa se va a negar a hacerlo. Si bien, es flexible la herramienta, también igual, me marca límites, dependiendo, de las reglas y los estándares, también igual, dependiendo de la geometría. Bueno, para hacer ese cambio, lo que voy a hacer yo, es, cambiar el ancho que tengo por defecto, que aquí tengo un metro, lo voy a poner aquí, a 0.90, le doy enter, va a cambiar esto, y ahora voy a tener aquí un hueco, que va a permitir al programa, calcular los radios de giro, de las huellas. Ahora bien, le voy a dar un clic aquí en, tipo de giro compensada, con ángulos iguales, y tampoco me permite hacer eso, porque no tiene, en este caso, los rellanos iguales. Ahora bien, si me voy aquí, a la opción de, compensada con huellas iguales, el programa, si logra hacer, el cálculo, y me genera aquí, la curva, con los escalones. Esos escalones, obedecen nuevamente, a las reglas estándares, que yo he marcado aquí, sobre todo, al cálculo, de la línea de paso. Ahora bien, al estar vinculado, la escalera estar vinculada, le voy a dar control Z, para regresar al diseño original, así, voy a ver esto en 3D, vamos a ver aquí el hueco, aquí tengo, el piso superior, y voy a darme cuenta, que la escalera, cae exactamente, al paño, del piso. Ahí está. Si adapto la escalera, aquí en planta, y vamos a cambiarlo aquí, al, el tipo de giro, compensada con huellas iguales, antes de hacer eso, voy a irme aquí, a las opciones, aquí esas opciones de rellano, dependiendo del contexto, por ejemplo, si me voy aquí, a esta opción de tipo de giro, compensada con ángulos iguales, va a cambiar igual, las opciones, aquí es, no me deja, porque estoy seleccionado, a la escalera, si la deselecciono, me voy aquí, a la herramienta, y cambio aquí, voy a poder acceder, a las opciones. bueno, ahora, si quiero aplicarlas, entonces selecciono la escalera, cambio aquí, a este tipo de giro, puedo yo, después de que se aplique, el giro, modificar las condiciones, aquí tiene diferentes tipos, de compensación, tiene punto simple, dos puntos, al momento de hacer, ese tipo de ajustes, el programa, a veces, saca, una ventana, que se llama, solucionador de escaleras, la cual me va a dar a mí, las diferentes soluciones, que en base, a la configuración, que acabo de realizar, en opciones, de tipo de giro, y a las reglas, se pueden generar, yo seleccionaría, cualquiera de estas, que quiera yo aplicar, por ejemplo, si quiero aplicar esta, le doy un clic, doble clic, y se va a aplicar, ahí está, ahora solamente, voy a ajustar, con control D, y ya está, el solucionador, me da, una solución automatizada, basándome, en parámetros, que he establecido yo, por lo cual, me asegura, que el diseño, de mi escalera, conserve, las reglas, y estándares, adecuados, nuevamente, voy aquí, a las opciones, de compensación, después de dos puntos, tenemos también, línea de paso auxiliar, líneas principales, en fin, tiene, todas las opciones, que puedo yo tener, para el diseño, adecuado, de las escaleras, ya, depende de mí, seleccionar cual quiero, y también, configurar, los mínimos, aquí tengo mínimos, de, en este caso, de huellas compensadas, puedo manejar, un número mínimo, de huellas, o, un número fijo, dependiendo, mi selección, va a ser, el ajuste, que efectúe el programa, de huellas compensadas,